Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor, me diste tu, de marichito Me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor, tanto amor, te diste tu, de marichito Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor, tanto amor, tanto amor, me diste tu, de marichito Me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay